El alboroto se derivó por los reclamos ante las diferencias de ambas familias, pues al calor de las copas tanto hombres como mujeres se enfrentaron en medio de la recepción en lo que parecía, según usuarios de Facebook, la estación Tacuba del Metro a las 8 de la mañana. Según los asistentes, Orlando Márquez es hijo del actual presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola. ¡Suscríbete al canal!